El Espíritu Santo Amor de los Amores 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuir en vos, ser amado! El cual es la Eucaristía Es Jesús Sacramentado Amor de los amores Cantás de los canpares Por Santa Eucaristía, cuán tarde no cuán caer La hostia tiene el alma, la hostia tiene vida La hostia consagrada es Cristo del mar de vida Amor de los amores, cantar de los cantares Por Santa Eucaristía, cantar de los cantares Amor de los amores, cantar de los cantares